Sí, pero solo esto, tu mano nada más. ¡Ya! ¡Ya sácalo de una! ¡Hijo de tu madre, te salvaste! ¡Méndigo! ¿Qué era? ¿Qué era el cuatro? Era el cuatro, ¿no? Bien, el tuyo. El mío es uno o así. Amarillo. Digo, ¿verde o uno? ¡Gracias! ¡Ay, te salvaste de una calabaza! ¡Dos! ¡Etre más pequeño!